Una vez más los invito a que vayan a escuchar el último lanzamiento de Short Life, un músico que tiene suficiente nivel para crecer en la música. Tontea es el nombre de su tema y lo podrán encontrar aquí debajo en descripción. Pero me da igual y no sé si tú me viste a mí, pero me vas a amar. Semanas atrás Saramay y Elegante se encontraban en el ojo de la polémica luego de las tiraderas lanzadas por cada uno. Pero ¿qué ha pasado con Saramay después de todo? Pues les cuento que él aún se encuentra en España y aproximadamente el 20 de septiembre se va a México. Pero mientras tanto, le brindo una entrevista a la gente de One Hits que el día de hoy compartiré con ustedes. Tengo cuatro fragmentos que quiero mostrar, pero si ustedes quieren ver la entrevista completa, aquí debajo en descripción está el enlace al video por el canal de One Hits. El primer corte que quiero mostrar es el momento en que Saramay responde acerca de la relación actual que mantiene con Duki. Recordemos que en algún momento existió comunicación entre las dos partes y se llegó a rumorar alguna posible colaboración. Y bueno, yo vi lo del Duque que tú dijiste que te llevabas con él, pero no tenía mucha comunicación, pero ¿cómo está la relación ahora? No sé, él mantuvo comunicación con mi familia cuando lo que me pasó a mí, pero después no hablamos más. No hablamos más después. Va a salir, agradecí por las historias que compartió porque fueron pocos los que me habían hecho el aguante en ese momento con el movimiento de Frisara. El segundo corte es una primicia que tiró Sara revelando que tiene un tema con Chucky 7-3 y que saldrá por el canal de este último, pero aún no hay fecha confirmada. Aparte que con Chucky tengo una canción antes de que grabe la sesión. ¿Cuándo sale esa? Y pronto. Hoy le mando un mensaje, le puse, dame el release. Ya la quiero sacar ya porque la rompió Chucky. Igual va a salir para su canal, no es mía la canción, yo solamente colaboro. En este tercer corte quiero compartir el momento en que Saramay habla acerca de su relación con Paulo Londra y el productor Ovi on the Drums. Recordemos que hace tiempo Sara había revelado que Paulo habló con él y lo felicitó cuando éste había dado el boom en la música. Por otro lado, también sabemos que Sara conectó con Ovi para la grabación de un tema, o tal vez más. Así que sabiendo esto, les comparto el fragmento. ¿Qué opinas de lo de Paulo Londra? Que tú estás metido ahí en el género. Yo no me meto en temas porque cada artista sabe qué contrato firma, yo no tengo nada que ver con eso. Lo único que puedo decir es que Paulo es excelente músico, aportó mucho para la escena y Ovi on the Drums, no te voy a negar que es un productor mundial porque es la verdad. Mantengo comunicación con Ovi, hasta ayer estuve hablando con él. Y con Paulo también, cuando yo empecé a hacer ruido hablamos un poco, él me dijo que le gustaba lo que yo hacía también. Yo le dije que está muy bueno lo que hacía y siempre quedó todo bien. Y es más, si yo le había aclarado a él por charla, que no piense que yo esté metido en quilombo porque el problema de ello, yo hago música, no tengo nada que ver con eso. Y para culminar con el cuarto fragmento, les tengo el momento en que Sara habla sobre Visa Rap y revela que este le debe un tema para su canal, lo cual me parece curioso pues Saramay tiempo atrás había dicho que no volvería a trabajar con Visa. Además de la sesión, hay también la posibilidad de que salga algo más de ti con Visa Rap, por ejemplo yo me espero un álbum de Saramay, yo no sé si a lo mejor se puede trabajar algo más con Visa. Sí, pero no, pero con Visa no, no creo que se trabaje eso, ya está. Pero tenemos una relación, hablamos de vez en cuando, a lo mejor, todo bien, pero yo creo que cada uno está en la suya trabajando. Él está lleno de proyectos, lleno de trabajo, está con la sesión, produciendo otros temas. Yo estoy igual, yo estoy con mis canciones, con otras colaboraciones, con mi sesión también de Freestyle, es como que cada uno está en la suya. Pero bueno, al final de cuentas parece que las cosas están bien entre los dos y posiblemente veamos una vez más a Saramay trabajando con Visa Rap. Una sesión nueva, una sesión nueva con Visa Rap. No sé si una sesión nueva, pero sé que me debe una para mi canal. Ah va. ¿Pero será en el mismo sitio o será en el mismo sitio? Bueno, si él me quiere mandar una pista, yo acá estoy. Ah bueno, para ahí todos los beatmakers y todas las personas pues. Él sabe lo que yo hago con él. Y más si me pongo un traje. Ahora, ahora que. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que veas el anterior, donde hablamos sobre la posible participación de Raúl Alejandro en las sesiones de Visa Rap. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Chao.